hola qué tal mi gente hermosa bienvenidos sean todos una vez más al canal en el día de hoy vamos a estar haciendo una hermosa transformación con este florero así como pueden observar este florero era dorado y yo quería darle un cambio entonces le estuvimos dando este hermoso cambio que vamos a ver a continuación así es que no se me muevan quédense ahí hasta el final de este vídeo que ya de inmediato vamos a comenzar muy bien mi gente hermosa aquí tengo el florero como les acabo de decir este era en color dorado vamos a estar pintándolo de color blanco muy fácil estoy utilizando una pintura en spray primero le di una capa y luego deje secar por media hora y luego volví y le di otra manito verdad otra pasadita y quedó hermosísimo hermoso como toda una profesional aunque yo no lo soy pero me quedó como de fábrica como dicen miren miren qué bello me ha quedado miren la textura que se puede apreciar muy hermoso así entonces vamos a estar transformándolo con el color con unas rosas así miren como pueden observar vamos a estar recortando este es un mantel o un individual que estoy utilizando estoy recortando esas flores que tiene este es un material en plástico un plástico muy bueno resistente y vamos a recortar las flores vamos a utilizar como 15 flores si yo recorte pero la cantidad no importa porque este es este es un diseño que le vamos a dar según él él el envase o el jarrón que usted tenga a mano solamente esta es una pequeña idea que es me parece que es muy hermosa esta idea que les quise compartir miren ahí estamos recortando la flor y también vamos a sacar de nuestro individual vamos a sacar las hojitas que tiene y luego vamos a pintar las también vamos a utilizar así como utilizamos una pintura en spray y me disculpan mi gente hermosa que fue que ese clip se me borró de la cámara cuando yo estuve pintando estas flores miren qué bella me quedaron y la estoy pegando miren la estoy pegando con silicón caliente así ven qué bellísimo me encanta el resultado yo espero que cada uno de ustedes también la verdad que se ve un jarrón muy fino y ustedes saben que este tipo de jarrón es son jarrones así chinos son un poco costoso y esto es una buena idea que si usted quiere transformar un jarrón que ya usted no quiera o ya le ha dado mucho uso usted puede hacer esta hermosa idea a mí me parece hermosa no sea ustedes no sé pero a mí miren la verdad que me encanta cómo va quedando y aquí no hay un orden mi gente aquí no hay un orden aquí se colocan las flores como usted entienda y las hojas también se la vamos a colocar como usted entienda así como yo estoy haciendo ahora mismo si estamos pegando hay con mucho cuidado para ganar nos vayamos a quemar con silicón caliente y éste pega bien bien este este proyecto verdad está este material lo pega muy bien muy bien lo pega y me gustó bastante miren wow la verdad que si usted va a ver al final qué bello queda para nuestras decoraciones no podemos utilizar este tipo de jarrón así ahora para primavera verano muy bien así vamos mi gente muy fácil y rápido de hacer esta transformación más adelante yo voy a estar compartiéndole otras transformaciones con esos jarrones que ya hemos utilizado bastante y queremos darle como un nuevo look eso va a ser más adelante con dios primero y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, miren que bello está quedando nuestro florero, nuestro jarrón. Vamos a colocarle ahora una cinta decorativa. Esta la podemos conseguir, esta cinta en las tiendas. Sí, mayormente en las tiendas chinas lo tienen. Esta cinta que la verdad me gusta bastante. Vamos a ponerle un poquito aquí en esta parte. Y también vamos a colocarle la cinta en la parte de abajo también. Miren, wow. La verdad que yo estoy muy contenta con esta transformación. Sí, la verdad que sí. En esta ocasión quiero mandar un saludo a mi amiga Amy Cerritos. Muchas gracias mi querida por siempre estar aquí apoyándome. Te mando un abrazote bien fuerte. Guau, qué belleza. Qué belleza. Y la verdad que usted lo ve así. No sé si usted puede apreciarlo, pero yo lo veo aquí y parece un jarrón original de esos que venden. Parece, miren, igualito, igualito. La verdad que sí, me ha encantado bastante. Si a usted le ha gustado este video, no olvide regalarme una manito arriba y compartir con sus amigos. Si Dios lo permite, mi gente hermosa, nos vamos a ver en un próximo video. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.